Tiene la palabra la diputada Paola Bezbecián. Gracias, señor Presidente. Yo también voy a ser muy breve. Me parece que para complementar lo que se ha dicho, es fundamental entender que es una temática de la de cuidados paliativos que implica no solamente la formación, no solamente implica todo lo que tiene que ver con la internación farmacológica o no farmacológica, sino tiene que ver también con el tema de una mirada. Esta mirada que tiene que ver con un enfoque multidisciplinario que tiene que ver con un enfoque integral, que tiene que ver no solamente con la mirada del paciente, sino también con su contexto y con su familia. Claramente, cuando se empezó el tema históricamente la cuestión del cuidado paliativo, se enfocaba a estas cuestiones de la clínica del dolor, a la perspectiva de todo lo que es la patología de cáncer, y acá lo que se está buscando es una ampliación a otras patologías, no solamente el tema del cáncer, no solamente el tema de SIDA, sino también el tema de la demencia. Hay cinco países que tienen ley de cuidados paliativos. Nosotros seríamos uno de los países de avanzada que incorporaríamos una ley de cuidados paliativos. Por supuesto que no basta con la ley, implica revisión de los programas existentes, implica un acceso oportuno y eficaz, no solamente en las grandes ciudades, sino con una mirada federal, implica un rol activo presente del Estado. No hay mejor regulador de todo lo que tiene que ver con las políticas de salud que no sea el Estado. El Ministerio de Salud en conjunto con el Consejo Federal de Salud y con cada una de las provincias va a tener que cambiar esta mirada y va a tener que cambiar este paradigma. Claramente hay mucho para hacer en cuidados paliativos. Y sí, por supuesto, es fundamental algunas cuestiones que quisiera compartir como conceptos que se ha trabajado en las comisiones y es claro que quede preciso en este recinto. El acceso a las prestaciones tienen que ser integrales. No es solamente la mirada de la salud, es la mirada del acompañamiento, es la mirada de lo social, es la mirada del cuidado. Porque a veces si no parece que la finitud de la vida, nosotros no tenemos que ver cómo garantizamos que esa finitud sea de las mejores condiciones y que realmente sea con mucha dignidad. Esta ley implica revisión de las prácticas institucionales, implica revisión de la mirada que tenemos con los cuidados paliativos y además también implica un involucramiento de todos, no es solamente de los médicos, implica de un sistema de salud integral de todas las disciplinas y sobre todas las cosas del entendimiento que hay una enfermedad terminal, que hay que mitigar todo el dolor y el sufrimiento y que no es solamente del paciente, es de la familia, es de la comunidad y que nos involucra a nosotros como personas, a nosotros como sociedad, pero también a nosotros como dirigentes políticos. En el Senado se aprobó por unanimidad, estemos a la altura de las circunstancias y aprobemos por unanimidad también lo que implica una ley de cuidados paliativos, sobre todo para los que más sufren, para los que más necesitan y que se refleja ese compromiso votando esta ley que la están esperando hace mucho tiempo. Muchas gracias, Presidente.